Bueno, señores, pasó lo que tenía que pasar. Un servidor ingenuamente viendo que en República Dominicana se condena a un dominicano por amenazar al presidente, lo cual yo no veo mal porque tiene que existir un orden y ese orden solo se garantiza cuando los ciudadanos que comparten el espacio-tiempo de ese orden ven que hay un régimen de consecuencias cuando se dan cosas que no son necesarias. Y más cuando este muchacho confesó que él lo hizo porque vio el tema de Trump, vio que estaba viral y decidió hacer su propia narrativa con respecto al presidente de República Dominicana para ganarse un dinerito en TikTok y ya ven las consecuencias. Lo podemos comprender perfectamente. Lo que no entendí fue ver cómo una nacional o, bueno, una vecina, que es como se tiene que decir, una vecina y punto. Una vecina suapea el piso con el presidente, suapea el piso con Raquel Arbaje, su esposa, y ahora recientemente llama Meretriz en malos términos a la vicepresidenta Raquel Peña. Pero si usted no lo cree, vamos a ver el video en donde de Ñapa, esta señora, que según me informan responde al nombre de Mariluzzi, también envía elogios al trabajo de un servidor. Vean el video y volvemos con la reflexión. Abinadel, tú estás mandando tu avioneta a echar químicos en nuestro arroz. ¿Para qué? ¿Para qué? Ah, pero tú nos odias y quieres, si tú matas nuestra comida y por falta de comida que vamos cruzando para allá, a raparle los concones. Entonces, si tenemos comida, no vamos a ser chospo de nadie. Y nadie va a respirar nuestro grajo. Aneudi, boca de Najayo, tú tienes esa boca tan fea. Y cada diente tuyo tienen 30 años preso, porque raramente en tus videos se puede ver una sonrisa en tu boca. Boca, boca de Najayo, venga, yo le reto, yo le reto a cualquiera que me venga a agarrar y me vete presa. Sí, que esta haitiana menciona a Raquel Peña. ¿Quién es Raquel Peña? Es una esclava de Roma. Esa serpiente viene de Medio Oriente. Esa puta barata. No, no ha salido. Ahí está. Es evidente que esta señora seguirá cogiendo en su boca a figuras importantes del tren de gobierno. No es ahora mi afán venir a victimizar a quienes representan el poder en República Dominicana. Aquí estoy planteando algo muy básico. No puede ser que este tipo de insultos se queden impune. Parece ser que nuestras autoridades ignoran que si no se dan a respetar en lo más básico, lo que tendremos a corto o mediano plazo es el intento de desintegración física a manos de un nacional haitiano hacia el presidente, el vicepresidente o una figura cercana. Claro, porque si usted no le pone un alto a esto, presidente, si usted permite alegremente que vecinos del país de al lado le insulten y usted no hace nada, usted lo que está promoviendo es que en cualquier momento aparezca un vecino que entienda que tiene derecho moral a darle una galleta. Usted lo que está promoviendo es que aparezca un vecino que se sienta con el derecho histórico para desintegrarlo físicamente. Pare esto a nivel básico, párelo a nivel simple y no permita que se llegue a un punto en el ámbito de lo letalmente complejo o de una complejidad que raye en lo mortal. ¿Es que acaso usted, presidente, es tan ingenuo, por no decir estúpido e imbécil? Prefiero decir ingenuo, presidente. ¿Usted no está viendo que con esta falta de respeto se está, digamos, incubando a corto o mediano plazo que ocurra en suelo dominicano lo peor? ¿Es que acaso usted ya olvidó que se trata de una, que trato de buscar palabras que no suenen ofensivas? Ni siquiera en el ámbito de las mal llamadas palabras domingueras, que quien dice eso es un estúpido. Todo aquel que escucha una palabra que no conoce y le dice dominguera es un imbécil, un animal, nada abre más el cerebro que el campo semántico. Entiéndase, conocer tanto como se pueda palabras nuevas. Y yo estoy buscando mentalmente entre esas palabras disques rebuscadas, pero mentira. El ignorante tratando de manipular al que trata de cultivarse. Pero por eso son los imbéciles que lo hacen y se dejan manipular. Una palabra que no es una ofensiva. Mire, presidente. Esa gente agarraron a su mandatario y lo liquidaron. Lo despacharon. No solo el oprobio fue que lo hicieron en su propia casa, sino que fueron a su habitación para hacerlo aún más moralmente execrable. O sea, eso es esa gente. Y a esa gente usted le permite que le insulten. Suapearon el piso con su mujer, con su esposa, con la vicepresidenta, que no es que sea, yo no la conozco, no tengo por qué conocerla, no me hace falta. Pero caramba, cuando yo veo que un vecino le dice P-U-T-A a la vicepresidenta, como dominicano tengo que indignarme. A Raquel Peña, la vicepresidenta. A Raquelita, la que le apodaron una vez insaciable porque quería el Ministerio de Obras Públicas, el de Educación, bla, bla, bla. Son los chismes del poder. Yo no sé de eso. Pero bueno, a Raquel Peña, esta señora, Mariluzi, le llama P-U-T-A. Meretriz le dice de mala manera. Y no pasa nada. Oiga, si usted no se da a respetar a ese nivel, no solo perderá el respeto total de los vecinos, si es que tiene una cuota D, creo que sí. Tienen que aparecer dos o tres vecinos que respeten al presidente dominicano. Pero hay algo que usted no ha contemplado. Si no se pone un ejemplo ahí, va a perder el respeto. Oiga bien, va a perder el respeto de los dominicanos. Presidente, pero ni siquiera Barbecue, que sepa yo, se ha atrevido a insultarlo, a insultar a su esposa, a la vicepresidenta. Ni siquiera Guy Philippe, ni Guy Philippe, ni Barbecue han hecho eso. Entonces, se permite en República Dominicana que una vecina actúe así. Pero es muy simple, que se le aplique también la ley a ella. Porque ya se le aplicó la ley a un dominicano. A un dominicano que lo que quería era coger view. Porque si usted analiza, a la hora de la verdad, ese dominicano, ese joven, que lo hizo mal, pero bueno, ese joven no tiene resentimiento histórico hacia Luis Abinader. Ese joven no tiene apatía hacia el presidente. Ah, pero esta vecina sí tiene resentimiento histórico hacia el presidente que representa algo que ella detesta, la dominicanidad. Porque ella jura que esta parte de la isla le pertenece a ellos. Porque ella es de la que cree que al vecino país, este lado le robó su riqueza. Algo que es una contradicción en los términos, porque si se trata de un país a todas luces pobres, los de gente pobre, ¿no? De su gran mayoría, uno se preguntaría, ¿y qué rayos fue lo que le robamos? O sea, ¿qué fue lo que le robamos? Es un ejercicio retórico que procura ilustrar lo ilógico que es dicho razonamiento. Han llegado a decir, en un desconocimiento pleno de la historia, que los vecinos son también descendientes de los nativos que encontró Colón cuando llegó a este lado de la isla. Cuando, en verdad, históricamente, los primeros africanos llegaron no menos de 100 años después, cuando ya aquí, a dudas penas, quedaban dos o tres indígenas. Y así un reguero de cosas, de manipulaciones históricas. Y lo más lamentable de todo, que yo sé que esto a ella le reconforta, es ver cómo nosotros tenemos que pagar educación a unos niños que cuando crezcan van a odiar la dominicanidad. Es ver cómo tenemos que dejarle las camas a las parturientas y que las dominicanas paran en el pasillo. Y hay otro punto que tiene que ver con el control poblacional. No tiene sentido que en este país se hable de planificación familiar aplicándosela al dominicano. Mientras que el vecino se multiplica como conejo. Eso es algo arriesgado, por no decir letal de cara a la dominicanidad. Pero ¿saben qué? El peor problema no es el plan del cual los vecinos están conscientes y que lo están aplicando con paciencia. El peor problema es ver a los dominicanos ingenuos de este peligro. A los dominicanos que siguen creyendo que el mayor problema de la República Dominicana es cuando un político se lleva, pongamos, mil millones de pesos de corrupción. Bueno, ese es un problema, pero ese no es el mayor problema de este país. El mayor problema de acá es el conflicto fronterizo. Entonces, los vecinos están claros de cuál es su objetivo de cara a este lado de la isla. Pero acá tenemos incluso intelectuales e historiadores dominicanos pichándole el juego a esa gente, a esa cáfila, al someter a un revisionismo crítico la ocupación del vecino país desde el año 1822 hasta 1844. Estamos revisando eso, a ver si fue que nos ocuparon militarmente, etcétera, etcétera. Todo un ejercicio arriesgado que solo puede tener como conclusión la desintegración de República Dominicana. Porque si nosotros aniquilamos el mito fundacional de este país, adivinen qué, se cumplirá lo que dijo en una ocasión George Bernard Shaw, que ninguna civilización sobrevive a la muerte de sus dioses. Y eso se puede llevar al plano de la identidad nacional y la subsistencia o más bien supervivencia de este país. Ninguna nación sobrevive a la aniquilación de su mito fundacional en el momento mismo que aquí se diga, no, no fue una ocupación militar, fue una invitación, un acuerdo que se hizo. La conclusión de eso es la destrucción de República Dominicana. El ser humano no vive sin relatos, sin narrativas. Ya lo dice alegremente Klaus Schwab, el fundador del Foro Económico Mundial en su libro El Gran Reseteo, The Great Reset. Lo primero que dice es eso, el ser humano necesita de relatos, de narrativas. Por eso los mitos griegos, por eso la tragedia griega, por eso Shakespeare, por eso Don Quijote. Ah, pero se me olvidaba el más importante de todos. Por eso la Biblia. Entonces, aquí se está tratando de reconstruir la narrativa. No fue una ocupación, fue una invitación que le hicimos a los vecinos. Vengan a bajarse este vino con nosotros, a fumarse unos puros, quédense aquí por 22 años. Una estupidez, una canallada. Pero bueno, entonces, ella me responde, menciona mi nombre, y yo no voy a responder eso. Yo voy a seguir haciéndole un llamado al presidente. Mire, lo próximo que va a pasar es que esa señora va a coger en su boca a sus hijas. Y sabrá solo Dios lo que a esa señora le vendrá en gana decir de sus hijas. Ahora, dejar esto a la ligera, a lo único que va a conducir es a que República Dominicana le pierda el respeto a usted. Si no hace algo, si no le para el cloche a esta señora. A Chubasques, si es que se queda, yo no sé, eso sabe el presidente. Pero Chubasques también debería actuar. Ellos lo están minimizando. Pero no es así. Yo, modestia aparte, o me importa un bledo, estoy viendo más allá. Estoy viendo el gran problema que viene inmediatamente detrás de eso. Buenas tardes, mi nombre es Agustina Núñez Raposo. Tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete. La muchacha que trabaja al lado me informó del concurso. Siempre yo le preguntaba, cuando abro mi cartera, buscamos el ticket y lo verificamos y veamos qué es el código ganador. Solo dice una palabra, mi madre, me voy para donde mi madre. Lo invito a que jueguen el agarra 4. Mamá millonaria con Lortedón. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.